En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos amigos, en esta ocasión se me ha pedido una reflexión, una disertación sobre el tema del laicismo. Es una realidad que nos atañe a todos, porque tiene que ver con la vida en sociedad. Y por eso mismo, es algo que toca nuestra existencia. Seamos creyentes o no, pero de un modo especial, el laicismo nos afecta a nosotros, los que tenemos fe en Dios, y además creemos que ese Dios se ha revelado, y que como fruto de esa revelación hay un pueblo que peregrina en la historia. Ese pueblo de Dios, esa iglesia de Dios, pues coexiste en la sociedad con muchas otras formas de pensamiento, y con muchas otras creencias. Y de ahí surge, queridos amigos, de ahí surge precisamente el núcleo de preguntas al que vamos a dedicar la mayor parte de esta disertación. Por ahora, lo más importante es tener en cuenta que de estas realidades nadie se escapa. No vale esconderse, no vale huir, no vale desentenderse, es algo que nos va afectando absolutamente a todos. Y nos afecta a todos, repito, porque es una realidad social. Además, no es simplemente algo que acontece en la sociedad, sino es algo que tiene sus propios grupos de interés. Es decir, hay personas que tienen propósitos específicos, direcciones, agendas determinadas, y que quieren que esas realidades, o mejor, que esos pensamientos de ellos, se vuelvan realidades en la sociedad. Uno de los retos propios de nuestro tiempo es entonces la convivencia. La convivencia, especialmente notoria en las ciudades, entre personas de muy distintas formas de pensar, muy distintos credos. La hegemonía confesional es algo con lo que no podemos contar. Es verdad que en un pasado, hace unas cuantas décadas, se podía decir con cierto grado de certeza, tales países son católicos. Ese tipo de afirmación general, cada vez más hay que ponerle un signo de interrogación. La realidad del pluralismo social es algo que simplemente se nos presenta como un hecho. Y frente a ese hecho, lo primero que necesitamos es conocimiento y reflexión, y luego plantearnos cuáles son las acciones más honestas y al mismo tiempo más coherentes con nuestra fe. Distintas convicciones éticas, distintas convicciones religiosas, y por eso surgen cuestiones, una gran cantidad de preguntas. Para efectos de esta charla, yo les recomiendo vivamente que escriban algunos puntos centrales, tanto de la exposición como de las preguntas, comentarios o críticas que ustedes puedan tener, porque es evidente que un tema que nos afecta a todos, que es prácticamente global, pues también tiene distintos puntos de vista. Forzosamente, lo que yo voy a dar es un punto de vista. Es perfectamente posible que usted tenga o conozca otros puntos de vista. Así que conviene entrar después en un diálogo, y creo que el tiempo nos va a dar para unas cuantas preguntas bien interesantes. ¿Cuáles son las cuestiones centrales que trae esta convivencia entre distintas formas de pensar, de valorar, de creer? Ya dije, son muchas, pero vamos a centrarlas en tres. Las tres grandes cuestiones que plantea la convivencia plural parece que son estas. Primera, la cuestión ética. Segunda, la cuestión propiamente religiosa. Y tercera, la cuestión del espacio público. Cuestión ética, cuestión religiosa y cuestión del espacio público. Estas tres cuestiones, podemos decir que se están dando en todas partes. Creo que no hay país en este momento donde no se estén planteando estas cuestiones. Países de mayoría musulmana, países donde el ateísmo es norma, como podría ser China o Corea del Norte, países de mayoría hinduista, como por supuesto es la India, taoísta o confusionista, como es el caso de Taiwán. En fin, en todas partes esto se está presentando, y nuestros países no son la excepción. Repito, los títulos de las tres grandes, los tres grandes núcleos problemáticos con los que nos encontramos. Primer gran núcleo es la cuestión ética. Ya los vamos a desglosar, los vamos a ir analizando uno por uno. El segundo núcleo problemático es la cuestión propiamente religiosa. Y el tercer núcleo es la cuestión del espacio público. ¿Cuál es la cuestión ética? La podemos sintetizar en esta pregunta, o en estas dos preguntas. ¿Qué acuerdos son necesarios sobre lo correcto y lo incorrecto? O si quieres decirlo de otra manera, lo bueno y lo malo. Toda sociedad, toda convivencia humana, tiene que llegar a unos acuerdos sobre qué es aceptable y qué no, qué es correcto y qué no. Tratar de suprimir esta diferencia, conduciría a una anarquía absolutamente salvaje, nos devolvería a circunstancias de agresión continua y de desgaste indefinido de las fuerzas de todos nosotros tratando de defendernos de los demás. Por decir algo muy simple, si no tuviéramos un código civil y penal que nos dice que robar es malo, pues cualquier persona podría llegar y robarme, porque simplemente quiso hacerlo. Entonces, lo primero que se plantea en toda convivencia de personas humanas es cuál va a ser el código que nos va a regir, es decir, cómo vamos a poder convivir. Eso significa cómo llegamos a un acuerdo sobre lo que es bueno y lo que es malo. Por lo menos un acuerdo parcial, los acuerdos totales seguramente no se van a dar. No llega a tanto la homogeneidad de la especie humana como para decir que estamos todos de acuerdo absolutamente en todo. Pero tener por lo menos unos mínimos de acuerdo parece que es indispensable para la convivencia humana. Pero de ahí surge una segunda pregunta. ¿Y ese código quién lo determina? ¿Quién nos va a decir qué es bueno y qué es malo? Si uno ha tenido ocasión de asomarse a otras culturas, sea físicamente porque ha viajado, o sea a través de los medios de comunicación, uno se sorprende y se pregunta sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos que dicen abiertamente hay que favorecer la legalización del consumo de drogas en todo el mundo. Y de hecho, pues, encontramos que en un mismo país, por decir algo, Estados Unidos, hay algunos estados de ese país en donde es legal el consumo de marihuana y en otros estados del mismo país no es. Entonces se presentan situaciones un poco complejas porque el estado de California, siguiendo con nuestro ejemplo, ciertamente ha legalizado el consumo que ellos llaman recreativo de la marihuana. Pero hay otros estados que no. Que yo me acuerde, me parece que Utah no ha hecho esta legalización. Entonces, si usted sale de un avión dentro de Estados Unidos, sale de un avión de California y va para Utah, y usted empaca su alijo, su poco de marihuana ahí en la maleta, pues las autoridades aeroportuarias en California no le van a poner problema, pero usted llega al estado de Utah y ahí sí hay problema. Entonces, ¿quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Eso quién lo determina? Es una pregunta que no tiene fácil respuesta y de hecho la parte central de esta conferencia es el estudio del origen de las respuestas. De hecho vamos a referirnos a tres posibles fuentes de respuesta. Una fuente va a ser la fuente confesional, otra fuente va a ser la fuente laica y otra fuente va a ser la fuente laicista. Ojo con la diferencia de las palabras. Confesional, laica, laicista. Vamos a tratar de aclarar sobre esto y seguimos mientras tanto con las cuestiones. Entonces, la primera cuestión es la cuestión ética. Y la cuestión ética es qué es lo correcto, qué es lo aceptable y qué es lo incorrecto o inaceptable. De lo cual surge, pues una pregunta derivada y la pregunta derivada es ¿y quién determina eso? Bueno, ese es el primer núcleo, no la cuestión ética. Segundo núcleo, el segundo núcleo que se plantea es la cuestión propiamente religiosa. Como muchos de nosotros fuimos bautizados de niños y hemos conservado nuestra fe, quizás con algunos baches, preguntas, rupturas, pero en general hemos conservado nuestra fe a lo largo de los años. Entonces, quizás no hemos tenido ocasión de hacernos esta pregunta. ¿Qué es una religión? Imagínese por un momento que usted es una persona absolutamente atea. Vamos a ponerlo más dramático. Una persona que viene de un país donde no se cree de ninguna manera en Dios. Yo tuve esa experiencia en el año 1982 en la ciudad de Budapest en donde me encontraba por razón de una competencia de matemáticas, una olimpiada internacional de matemáticas. Estaba hospedado junto con el equipo de mi país en una universidad estatal, prácticamente todo es estatal o era estatal en ese momento en Hungría. Estamos hablando de la Hungría comunista, por supuesto. Estábamos hospedados en una inmensa universidad estatal y en una ocasión de cierto descanso, me pongo yo como buen muchacho, yo era un joven, tendría unos 17 años en esa época, me pongo yo como muchacho curioso, pues a dar vueltas por el edificio y conocer aquí cómo son las cosas. Y en ese recorrido me encuentro una persona que vivía ahí en la universidad, un estudiante de posgrado que vivía ahí. Yo tenía muy bajo nivel de inglés, esta persona tenía bastante bajo nivel de inglés, pero con nuestro pobre inglés pudimos comunicarnos y de las cosas que me quedaron claras desde el principio es que este hombre no solo era ateo, sino que él que había crecido dentro de la Hungría comunista, nunca, absolutamente nunca, había dicho una oración, nunca había estado en misa y no le interesaba y no le importaba en absoluto eso. Entonces yo le invito a usted a que se sitúe en la mente, en la cabeza de una persona como este señor, que yo me encontré ahí, que por cierto fue muy amable, no fue agresivo, ni tampoco se mostró, digamos, humillante o cosa parecida conmigo, porque yo le dije, aunque no me interesaba tanto la religión, en ese momento de mi vida yo le dije que yo sí era cristiano y católico. Y entonces, pues él me miró, creo que con la misma extrañeza que yo lo miré a él, una cosa como, bueno, aquí hay un bicho raro, un ser que se dice creyente. Entonces la pregunta es, ¿qué es una religión? Especialmente para las personas que no tienen fe, ¿qué significa una religión? Luego otras preguntas que también pertenecen a este segundo núcleo que estamos viendo. Por ejemplo, ¿qué derechos debería garantizar el Estado a las religiones? Si es que tiene que garantizarles alguno. O sea, las religiones, en cuanto a asociaciones de personas, ¿tienen derechos específicos? ¿Qué pasa si esos derechos no se toman en cuenta? ¿Qué significa una religión cuando no es tomada en cuenta de esa manera? Son temas de máxima actualidad estos. Esto, por ejemplo, se está discutiendo ahora mismo con los nuevos términos de negociación con los que el Estado Vaticano quiere relacionarse con China. Seguramente varios de ustedes han visto en las noticias que hay un intento de cambio en las relaciones entre la Santa Sede y el gobierno comunista chino. Y es muy interesante preguntarse para los chinos ¿qué es una religión? Obviamente son un Estado ateo y cientos y cientos de millones de personas nunca han tenido ningún tipo de fe en Dios. Por lo menos algo que se parezca a lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es una religión? ¿Qué derechos debería tener una religión? ¿Qué le puede exigir el Estado a las religiones? Entonces, estas son preguntas que pertenecen al segundo núcleo. Entonces, vaya usted siguiendo la secuencia. El primer núcleo es la cuestión ética. El segundo núcleo es la cuestión religiosa. El tercer núcleo que nos interesa particularmente aquí es el núcleo del espacio público. ¿A qué aludimos con espacio público? Espacio público es aquello que usted no puede dejar de encontrarse cuando usted está en un determinado sitio. Es interesante la situación en Dubái. Dubái es conocida sobre todo por su espectacular desarrollo económico, su arquitectura. Sabemos que ahí está el edificio más alto actualmente, el edificio más alto del mundo. Pero Dubái es un país interesante también por otra razón. El gobierno de Dubái ha decretado una real libertad religiosa, pero de un modo muy interesante. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, que por supuesto es lo que conozco un poquito mejor, en Dubái tú puedes ser cristiano, no hay ningún problema en que lo seas. Y tú puedes ir a misa, ningún problema, y puedes confesarte, y puedes celebrar la Semana Santa. No tienes ningún problema, pero nada de tu fe puede aparecer, ni en la ventana, ni en la puerta, ni en la calle, ni en la plaza, ni en ningún lugar público. De manera que los domingos, en que se celebra misa, por supuesto, los domingos sucede un fenómeno muy curioso. Hay un gran centro religioso cristiano. Todo el mundo sabe que es un centro cristiano. Pero ese centro no tiene ninguna cruz hacia afuera. Sabemos de la versión de los musulmanes hacia el tema de la cruz. No hay ni una cruz hacia afuera. No hay ninguna imagen de Jesús. No hay ninguna imagen de María. Solo un pequeño letrero que dice algo así como centro cristiano, una cosa así parecida. Tú entras al centro cristiano, y ahí sí, como me dijo un amigo, es como si pasaras por la puerta de Narnia. Entras a otro universo. Es otra cosa. Ya adentro de esas instalaciones que son gigantescas, ya ves imágenes de la Virgen, ya ves cruces, ya están los vitrales, pero los vitrales no pueden quedar hacia afuera. Es un caso interesante. En otros lugares, en cambio, está totalmente prohibido el uso de cualquier imaginería o simbolismo cristiano, incluso en el ámbito privado. De manera que el tema del espacio público es un tema muy interesante. Ha sido una guerra muy fuerte en países como España. Muchos de ustedes saben que en España ha habido todo un movimiento, precisamente movimiento laicista, que quiere hacer desaparecer todos los signos religiosos de las plazas públicas y de todas partes. Otro caso que viene a la mente, que viene a la memoria, es lo que aconteció en el estado de Oklahoma, en Estados Unidos. El estado de Oklahoma, frente a lo que sería el gobierno municipal, lo que algunos llaman el ayuntamiento, frente al ayuntamiento queda como una especie de prado, un espacio abierto bonito, y ahí había un monumento a los 10 mandamientos. Como queriendo recordar a todos los visitantes y también a los del lugar, recordarles que en los 10 mandamientos hay un principio básico de convivencia social. Pero, ahí en Estados Unidos, una asociación, la llaman ellos asociación civil para las libertades, que su sigla completa en inglés es ACLU, la ACLU. Y esta ACLU, se mete con esta clase de temas. Entonces, ellos demandaron, Estados Unidos es el país de las demandas, demandaron al gobierno municipal y dijeron, no es posible que haya un monumento religioso. Ustedes están imponiendo la visión cristiana sobre toda la sociedad. Y lo más interesante, bueno, es interesante y es doloroso, no es sólo que hayan querido quitar el, este monumento a los 10 mandamientos, sino que también propusieron alternativas. Si ustedes quieren poner algo a los 10 mandamientos, ustedes tienen que dar permiso que haya un monumento a Satanás. Hay que hacerle un monumento a Satanás. Si se le hace el monumento a Satanás, si se hace el monumento a otras religiones, entonces podemos decir que se ha respetado el espacio público. Pero si en el espacio público usted sólo permite que esté el pensamiento judío o el pensamiento cristiano, usted está imponiéndose sobre los demás. O sea que el tema del espacio público es candente en muchos lugares. Espacio público no significa solamente la arquitectura o el arte. Espacio público también significa la participación de las autoridades, gubernamentales en actos religiosos. Así, por ejemplo, ha habido una gran cantidad de disputas en Francia cuando ha habido presidentes que se manifiestan expresamente como cristianos. Porque entonces para muchas personas es un drama que el presidente de la república está en misa. O sea, el presidente se supone que nos representa a todos y todos no somos de misa. Entonces, ¿qué hace el presidente en misa? Es ese tipo de cosas. Un país muy interesante y que a mí me dejó desconcertado fue precisamente mi querida Irlanda. Resulta que Irlanda tiene una tradición católica que nadie puede negar. Es evidente también que el catolicismo ha sido un baluarte de defensa de derechos humanos en Irlanda. No solamente en temas de religión, sino también en temas sociales y en temas de justicia. Es verdad que para vergüenza de la iglesia, Irlanda es uno de los países que tiene una mayor proporción de faltas graves de sacerdotes con menores de edad. Es algo que a todos nos avergüenza y nos duele. Pero ese hecho, que es tan vergonzoso, no debe ocultar el tremendo papel que ha tenido la iglesia católica en Irlanda. Sin embargo, sucedió una cosa muy interesante cuando yo estaba viviendo en ese país. Esto sucedió entre los años 2003 y 2009. En un cierto momento, me aborda un personaje que yo no conocía y me dice, padre, tenemos una propuesta para usted. ¿De qué se trata? Pregunto. ¿Usted quisiera dirigir Radio María en Irlanda? Me quedé así, absolutamente sorprendido. Radio María, pues yo conozco la obra de Radio María, por supuesto. Hay muchas cosas que admiro de Radio María. Pero lo primero que me sorprendía es, a ver, yo tengo una residencia temporal, únicamente como estudiante aquí. ¿Cómo llaman a una persona que tiene residencia temporal, a una persona que ya en ese momento seguro que yo tenía un nivel un poco mejor de inglés, pero pues se nota que tú eres extranjero. ¿Por qué buscar a un extranjero? Respuesta, ningún sacerdote católico quería hacerse cargo de Radio María en Irlanda. Entonces, me quedo yo todavía más sorprendido porque yo he conocido muchos muy fervorosos y muy buenos sacerdotes irlandeses. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Pues es que resulta que hay una ley en Irlanda que prohíbe las radios confesionales, eso es parte del espacio público. De manera que lo que permite, lo que permitía la ley en ese momento, las cosas han empeorado en Irlanda, no porque yo haya salido de ahí, pero las cosas han empeorado en Irlanda desde esa época hasta ahora. Efectivamente, ya en esa época, fíjate cómo estaban las cosas, el gobierno irlandés, que no era un gobierno particularmente hostil a la iglesia, de hecho, en la iglesia de los dominicos, en el convento de San Salvador, en Dublín, algunas veces tuvimos al primer ministro de Irlanda en misa, que era una cosa muy bonita, porque en esa época Irlanda era la república, no estoy hablando de Irlanda del Norte, que es donde se han presentado más actos de violencia. La república de Irlanda era un lugar tremendamente pacífico. Yo me acuerdo ver entrar al primer ministro de Irlanda acompañado solamente de un escolta. Se quedaba un escolta en el templo y otro escolta en la puerta. Esa era toda la protección que tenía el primer ministro irlandés cuando entraba a misa a nuestro convento, a nuestra parroquia de los dominicos en Dublín. O sea que el primer ministro va a misa. No te estoy diciendo entonces de un gobierno que fuera diametralmente opuesto a las propuestas del cristianismo. Y sin embargo, hay una ley que dice que cualquier transmisión radiofónica si va a tocar el tema de la religión debe tocarlo de manera paritaria. Eso quiere decir que tú puedes tener una emisora de religión, por lo menos esa era la legislación en ese momento, pero mucho me temo que haya empeorado por las noticias que sigo recibiendo de ese país. Entonces resulta que tú puedes tener una emisora religiosa en Irlanda y un programa de religión en Irlanda, pero para tener un programa de religión o una emisora religiosa, tú tienes que darle un tiempo a los druidas, tienes que darle un tiempo a la nueva era, tienes que darle tiempo a los musulmanes, tienes que darle tiempo a los budistas y lo que quede puede ser para los cristianos. Por supuesto, en esas condiciones es imposible tener una radio como Radio María. Y esa es la razón por la que los sacerdotes irlandeses decían no es posible tener Radio María en esas condiciones. ¿Cuál era el proyecto en ese momento? No sé qué pasó después, pero en ese momento, ¿cuál era el proyecto de ellos, los de Radio María, que sabemos que quieren llegar a todas partes con su mensaje? El proyecto de ellos era queremos enviar Radio María por el satélite internacional. Queremos intentar, si no se puede eso, volver a Radio María una emisora de Internet y luego ver cuándo cambia la legislación. Para sorpresa mía, resulta que Irlanda no es el único país donde suceden o sucedían esa clase de cosas. Otro país que tiene terribles restricciones en cuanto a las transmisiones radiofónicas es uno que usted se va a sorprender porque es famoso por sus tendencias abiertas, open-minded, liberales. Estoy hablando de Canadá. En Canadá tú puedes decir casi cualquier cosa por la radio. Tú puedes tener un programa todos los días, media hora, de chiste, burla e insulto al gobierno. Tú puedes hacer eso en Canadá, pero tú no puedes, no puedes tener un programa que sea específicamente católico y sostener un programa específicamente católico. Si tú quieres hacer en una emisora un programa específicamente católico esta semana, tienes que comprometerte a que la siguiente semana vas a hacer un programa específicamente ateo y después un programa específicamente musulmán y así sucesivamente. Estas son las cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos espacio público. Entonces, espacio público, ¿qué es? La arquitectura, las escuelas, los gobiernos, las ceremonias, el uso de los medios, etc. En resumen, la convivencia plural entre distintas formas de convicción religiosa o no religiosa conlleva graves preguntas. Preguntas, preguntas en qué órdenes, preguntas de tipo ético, qué es lo correcto y lo incorrecto, preguntas de tipo religioso, qué es una religión y cómo debería actuar el Estado frente a las religiones y preguntas de tipo espacio público, como estas que hemos comentado, con ejemplos específicos. Bueno, esas son las preguntas. Ahora veamos el tema de las respuestas. Lo que yo les voy a presentar aquí, queridos amigos, no es una respuesta ni tampoco una respuesta para cada pregunta. Nos toca tener un poco de paciencia y largo aliento porque vamos a presentar las tres respuestas que se dan desde la perspectiva confesional. Luego, las tres respuestas que se dan desde una perspectiva laica y luego las tres respuestas que se dan desde una perspectiva laicista. O sea que vamos a ver en total nueve respuestas y luego vamos a examinar qué hay detrás de esas respuestas y por qué eso nos implica a todos. Porque esto nos afecta, quiero insistir en eso, nos afecta a todos. Bueno, ¿a qué llamamos una perspectiva confesional? Llámase perspectiva confesional a aquel modelo de sociedad en el que se reconoce oficialmente una forma de creencia o una perspectiva de visión del mundo como la completamente válida. Confesional no significa necesariamente creyente. Confesional significa que es la que tiene una aprobación oficial. Eso es lo que quiere decir confesional. Confesar, el primer sentido de confesar por su raíz en latín que aparece en confiteor, confesar quiere decir proclamar lo que uno cree, proclamar lo que uno acepta como válido. Por eso se habla también de una confesión de fe. Y por eso a los santos que han sido coherentes en su vida cristiana pero no han sido mártires, se les llama confesores. Son los confesores. Confesores no quiere decir que confesaban mucha gente. Aunque algunos sí confesaban bastantes, como el Padre Pío. Pero, cuando hablamos de confesores no decimos sacramento de la confesión, sino simplemente que creyeron y manifestaron su fe. Entonces, cuando hablamos aquí de perspectiva confesional, estamos diciendo que la perspectiva, esto es lo que sucede en aquellas sociedades que dan un respaldo oficial a una postura. Esa postura puede ser el cristianismo, así por ejemplo en Suecia, el luteranismo sigue siendo religión oficial. En Colombia, hasta 1991, la iglesia católica tenía el rango de religión oficial, religión oficial. y así también hay otras posturas que también son confesionales pero que no son creyentes, o mejor dicho, que no admiten un Dios. Es el caso de lo que sucede en Corea del Norte. En Corea del Norte hay una postura confesional. La postura confesional es, tenemos certeza de que no hay un Dios y tenemos certeza de que la sociedad debe organizarse al margen de cualquier religión. Esa también es una postura confesional, pero en ese caso se trata de una postura que es atea. Por última vez, repito, confesional quiere decir postura oficial. Cuando hay una postura oficial, ¿qué clase de respuestas se dan a las preguntas que hemos planteado? Entonces, ¿qué se responde desde el ángulo confesional a la primera pregunta que es la cuestión ética? La cuestión ética es ¿qué es lo correcto y lo incorrecto? Y la respuesta confesional a esa pregunta es lo que diga la palabra oficial. Si la palabra oficial es el Corán, como sucede en Arabia Saudita, entonces lo correcto y lo incorrecto es lo que aparezca en el Corán. Si el Corán dice que una cosa es correcta, es correcta. Eso no tiene discusión. En Arabia es así y en muchos otros lugares es así exactamente. Esto es lo que dice el libro revelado y así funciona. En las épocas llamadas de cristiandad se dio mucho ese mismo tipo de pensamiento dentro de los imperios dirigidos por cristianos. O sea, la idea era lo que diga la versión oficial, la versión oficial era la moral católica, lo que diga la moral católica esa es la moral de la sociedad. Punto. No tiene más discusión. La moral católica dice esto, eso es lo bueno. La moral católica dice otra cosa sobre lo que es malo, pues eso es lo malo. ¿Cómo funciona el tema ético allí donde no hay una fe en Dios? Pues ellos tienen sus propios principios que están expresados de diversas formas. Un ejemplo interesante es el de China. Cuando Mao Zedong triunfa en su revolución y queda pues acabado llega a su final el imperio el emperador ya no reina hay un libro que es el libro rojo. Una de las cosas que hizo Mao fue repartir libritos. Ese es el librito y era conocido como el libro rojo porque efectivamente en todas partes se empastaba con ese color. Además el rojo ha estado siempre muy asociado con el pensamiento de extrema izquierda o pensamiento comunista. También hasta la época de Hugo Chávez y todo aquello. Entonces el libro rojo de Mao era el manual de vida. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Lo que diga Mao. Lo que diga el partido. Lo que diga el que está gobernando aquí. Eso es lo bueno y lo malo. Así se resuelven las cosas desde una perspectiva confesional. Bueno ¿Y qué pasa si yo no estoy de acuerdo con eso? Por ejemplo supongamos que una pareja de bolivianos va a un país musulmán. En los países musulmanes los espacios públicos tienen códigos de conducta bastante más estrictos que en nuestros países. Así por ejemplo las demostraciones de afecto incluso entre esposos son extremadamente restringidas. Se supone que una mujer debe estar siempre al lado o del papá o del esposo. se supone que no debe hablar con otros hombres. Es decir hay una serie de restricciones. De hecho lo más común en el mundo musulmán es que en las calles se agrupen los hombres para hablar entre ellos y las mujeres para hablar entre ellas. si tienen ocasión de ir al sur de España ustedes encontrarán que es tan grande la impronta que dejó el mundo árabe en el sur de España que todavía en esta época uno se encuentra eso. Yo me acuerdo en la población de Jaén que pertenece por supuesto al sur de España por allá la zona de Andalucía en uno de esos calores terribles de verano pues de todas maneras yo me pongo a caminar y me voy por el centro de la ciudad y empiezo a notar la influencia de esa costumbre árabe todavía en el siglo 21 es decir tú miras en los ratos de descanso y lo frecuente es que los hombres se agrupan en círculos para conversar entre ellos y bueno echar sus chistes historias lo que sea y las mujeres se agrupan entre ellas es muy raro encontrar una combinación de hombres y mujeres en ese escenario pero la cosa es mucho más estricta en el mundo musulmán entonces ¿qué pasa si una pareja de bolivianos por ejemplo son novios están de paseo por Dubai van tomados de la mano por una playa de repente se abrazan para tomarse el famoso selfie porque si no hay foto no existió entonces se abrazan para tomarse el famoso selfie y luego se les ocurre la brillantísima idea de darse un besote en la playa de Dubai porque hay que celebrar que logramos ahorrar la plata ganarnos la rifa o yo no sé qué porque eso no es barato entonces se abrazan y se van a dar su besote y tomarse su foto cuando interviene un oficial de seguridad interviene el oficial de seguridad y los lleva a la cárcel entonces dicen pero señor no sea ridículo no estamos haciendo nada somos novios nos estamos dando un beso ¿cuál es el problema? para usted no hay problema aquí si hay problema y hay gente que la han deportado de Dubai después de semanas de cárcel por darse un beso en la calle o sea en el estilo confesional las cosas no tienen discusión esto es así tú estarás o no estarás de acuerdo pero es así y así se queda ese es el estilo confesional bueno y con respecto a las religiones ¿cuál será la postura confesional con respecto a las religiones? pues a ver donde hay gente creyente la postura va a ser la que voy a decir ahora hay una sola religión válida una sola y la religión válida debe ser protegida por el estado subsidiada por el estado y al estado le irá bien si a la religión le va bien esa es la postura confesional con respecto a la religión o sea que la iglesia o la comunidad creyente o las mezquitas tienen que ser protegidas por el estado los musulmanes se toman tan en serio esto que ellos están dispuestos a financiar mezquitas fuera de su propio territorio nacional alguien me decía que más de la mitad de las mezquitas que se han construido en Francia y créanme que ya son centenares y centenares se han construido con dineros que salen de países musulmanes especialmente Arabia exporta mezquitas en Bogotá tenemos una mezquita que fue objeto de discusión en parte por eso porque son mezquitas subsidiadas desde el extranjero entonces la postura confesional con respecto a la religión ¿cuál es? hay una religión verdadera y el estado debe protegerla punto no más el estado debe apoyarse en la religión porque es la religión la que le sirve de lámpara y de luz al estado para descubrir lo que es bueno y lo que es correcto uno se sorprende por ejemplo cuando mira en países como Irán la tremenda influencia que tienen los ministros de ellos los llamados imanes un imán pues es un ministro en principio son ministros laicos la religión musulmana no tiene propiamente sacerdotes son ministros laicos pero expertos en el Corán y que han ganado una respetabilidad entonces el imán el imán mayor en Irán tiene una fuerza increíble esos imanes han derrocado gobiernos le hace recordar a uno algunas páginas del antiguo testamento en las que la palabra de un profeta podía derribar a un rey ese es más o menos el estilo de las religiones confesionales de los estados confesionales y donde no hay religión como es el caso de Corea del Norte etcétera etcétera entonces cual será la postura confesional pero confesional atea la postura es todas las religiones son mentiras de hecho la religión es opio del pueblo las religiones están oficialmente prohibidas o mejor esa era la posición oficial pero surgió una cosa que se llama la ONU la Organización de Naciones Unidas con su carta de derechos humanos de diciembre del año 1948 entonces la ONU empezó a decirles a los países incluyendo a los países ateos a decirles ustedes tienen que reconocer el derecho a la religión y por eso forzados por el deseo de pertenecer a ese club que se llama la ONU entonces estos países oficialmente permiten el culto pero es una cosa muy chistosa así por ejemplo si tienes una Biblia si tú eres norcoreano si tú eres norcoreano y tienes una Biblia y el gobierno se da cuenta que tienes una Biblia no solamente tú toda tu familia puede ir a un campo de concentración por años porque tienes una Biblia pero oficialmente si tú miras la información oficial del país dicen aquí hay libertad de cultos yo no termino de entender cómo es la libertad de cultos porque no puedes tener Biblia no puedes tener rituales no puedes tener misales no puedes celebrar sacramentos no sé qué es la libertad de cultos para ellos bueno ese es el estilo confesional y la última pregunta la última pregunta es cómo funciona lo del estado público el espacio público la respuesta confesional es sólo hay espacio y sólo puede mostrarse lo que nosotros creemos lo que nosotros aceptamos hay que admitir una cosa que incluso en los tiempos de más dura cristiandad hubo una cierta tolerancia una cierta no demasiada pero sí hubo cierta tolerancia especialmente se recuerda en España que hubo tiempos en que efectivamente era posible tener sinagogas y era posible tener mezquitas así como había también iglesias pero no era fácil la vida para esas personas en un régimen de cristianismo oficial con respecto a los musulmanes pues ya ustedes saben cuál es la postura de ellos todo símbolo cristiano tiene que desaparecer en países un poquito más abiertos y que reciben mayor turismo como Dubai ya lo mencioné es posible tener celebraciones pero que son celebraciones como llamarlas semipúblicas tal vez es decir no son privadas porque son de cientos y cientos de personas pero no tienen visibilidad pública ese es el estilo de los países confesionales con respecto a los ateos a los países que son ateos y que tienen una ideología atea entonces han tomado dos tipos de posturas uno es el de Corea del Norte que creo que es el caso más extremo antes de Corea del Norte el país que tenía mayor represión a todos los religiosos era Albania la situación de Albania lean un poco por favor de la historia de Albania con respecto a la persecución religiosa es una cosa que realmente uno se queda asombrado sobre todo porque aún en esas circunstancias hubo cristianos que siguieron siendo fieles al Señor Jesucristo entonces Albania en su tiempo Albania ha cambiado últimamente Corea del Norte actualmente creo que se lleva el primer puesto en eso de ninguna manifestación pública religiosa lo único que tiene derecho a aparecer en público es lo que respalde al gobierno y lo que respalde al presidente que en este momento como sabemos es Kim Jong Un lo que no respalde al gobierno lo que no respalde al presidente no tiene derecho a existir en público esa es la postura en términos de espacio público pero hay una cosa en otros países han utilizado una estrategia diferente esos otros países son por ejemplo China la estrategia en China es nosotros vamos a permitir que si haya manifestaciones públicas pero solo de aquellas personas en las que tenemos plena confianza ese es el origen de lo que se ha llamado la iglesia patriótica en China es decir nosotros nombramos a los obispos porque sabemos que ellos no van a decir nada contra el gobierno los obispos para ordenar los sacerdotes nos piden permiso a nosotros nosotros sabemos los horarios de las misas nosotros tenemos todo completamente controlado y de esa manera ustedes pueden existir esa es la alternativa para espacio público dentro de la perspectiva confesional atea si usted conoce un poco de historia inmediatamente reconoce aquí los rasgos del llamado galicanismo es exactamente la misma historia después de la revolución francesa que era oficialmente atea también como ustedes saben bueno propiamente deísta después de la revolución francesa una de las obsesiones del directorio el llamado así directorio el que gobernaba en Francia fue nosotros no podemos permitir independencia de predicación a los sacerdotes entonces se obligó se quiso obligar a todos los sacerdotes a que prestaran un juramento de fidelidad juramento de fidelidad al gobierno francés y eso significa nosotros te vamos a estar vigilando nosotros sabremos donde estás tú nosotros quitamos a los párrocos que no quieran hacer este juramento los vamos a quitar hay unas historias dramáticas de como hubo párrocos que fueron sacados por la policía iban de noche iban de madrugada como suele hacer el gobierno este tipo de cosas iban de noche de madrugada sacaban al sacerdote a la fuerza por supuesto y en la mañana siguiente amanecía otro sacerdote joven muy simpático y sobre todo fiel absolutamente fiel al gobierno francés es el estilo galicanista ese estilo lo han intentado otras personas así por ejemplo pues utilizó ese mismo recurso de la iglesia patriótica o de la iglesia cristiana bolivariana o iglesia cristiana venezolana eso también lo utilizó Hugo Chávez en su momento no le funcionó demasiado bien pero por lo menos fue el intento que él hizo tengo noticias de que también en Bolivia ha habido el mismo esfuerzo de crear una especie de iglesia católica pero que sea completamente bolivariana y absolutamente dócil al gobierno sin posibilidad de oponerse a nada del gobierno o sea son modelos que se repiten el modelo galicano que luego lo copiaron los anglicanos que luego aparece en China que luego aparece en Venezuela que quiere surgir aquí también en Bolivia la característica principal del modelo galicano es tener un clero que sea absolutamente fiel al gobierno una vez que se tiene un clero que es completamente fiel al gobierno el siguiente paso cual es el siguiente paso es que la predicación queda bajo control absoluto del gobierno no puedes decir nada que se oponga al gobierno y lo siguiente que es y lo siguiente es la manipulación de las respectivas ceremonias porque en realidad ese tipo de religión que es una religión podríamos decir domesticada una religión con riendas muy sostenidas por el gobierno ese tipo de religión tiene la característica de que en el fondo quiere satisfacer una necesidad psicológica es decir si la gente al fin y al cabo parece que necesita sus misas pues vamos a darles hartas misas hartas misas y donde quieren las misas en las casas vamos a darles hartas misas en las casas que haya muchos curas muchos muchos curas celebrando misas en las casas porque en la medida en que la gente satisfaga su necesidad religiosa con sus misas ahí se olvidan de que hay algo que se llama la verdad de la fe y tenemos todo perfectamente controlado entonces esa es una alternativa ese es un modelo que se intenta implementar a través de que a través de un modelo confesional ateo esas son las respuestas típicas a las tres grandes cuestiones cuestión ética cuestión religiosa cuestión de espacio público las respuestas confesionales son las que acabamos de ver pasemos ahora a la perspectiva laica la perspectiva laica es la más complicada es muy complicada porque la perspectiva laica intenta ser como una especie de equilibrio intenta ser racional pero fácilmente se vuelve racionalista ojo con la diferencia entre racional y racionalista la perspectiva laica ha recibido cierto apoyo de la iglesia en ciertos momentos en la memoria que yo tengo la persona que ha dado un respaldo explícito más abierto a esta perspectiva laica esto va a ser una sorpresa para algunos de ustedes es el Papa Benedicto el Papa Benedicto decimos sexto específicamente en su visita a los Estados Unidos de América faltando como uno o dos años para terminar su pontificado hizo algunos elogios del modelo laico que se sigue en los Estados Unidos de América ¿en qué consiste este modelo? pues no lo vamos a estudiar todos simplemente nos vamos a detener en nuestras famosas tres preguntas dentro de la perspectiva laica ¿cómo se responde a la primera pregunta? la primera pregunta es la primera pregunta es ¿cómo se determina lo correcto? lo correcto y lo incorrecto la respuesta desde el punto de vista laico es utilicemos nuestra razón no podemos imponerlo desde la Biblia no podemos imponerlo desde el Corán no queremos imponerlo desde un libro sea un libro político un libro filosófico un libro religioso no vamos a imponerle a la sociedad un determinado ideal de lo bueno y de lo malo lo que podemos hacer por la sociedad es entrar en una discusión y entrar en un diálogo y entrar en una búsqueda racional y a partir de la discusión racional vamos a establecer qué es lo bueno y qué es lo malo esa es la postura laica quienes estén familiarizados con el movimiento de la ilustración van a reconocer inmediatamente el lenguaje de la ilustración esto que es propio del pensamiento laico es exactamente lo mismo que plantea por ejemplo Immanuel Kant en esa obra que cito con frecuencia porque yo creo que todo cristiano católico maduro tiene que leerla esa obra se llama ¿qué es la ilustración? mi sugerencia para todos los católicos que ya tengan una formación por lo menos mediana es lean la obra ¿qué es la ilustración? es un manifiesto es una toma de posición de este filósofo que escribe en los albores del siglo XIX estaba llegando al final su propia vida y él trata de plasmar de una manera condensada y pedagógica lo que piensa sobre una gran cantidad de temas con el título ¿qué es la ilustración? ¿en qué es la ilustración? Immanuel Kant plantea precisamente eso plantea que no se debe no se debe imponer lo bueno y lo malo sobre las personas sino que cada uno ejerza su capacidad racional y esa es la perspectiva laica hablemos discutamos argumentemos para eso es la razón segundo ¿cómo mira la perspectiva laica? por favor no confundirse entre laico y laicista son dos cosas distintas aquí las distinguimos muy bien entre laico y laicista pero luego vamos a ver que hay un problema muy serio entre lo laico y lo laicista bueno para allá llegaremos entonces ¿cómo son? ¿qué es la religión desde la perspectiva laica? las religiones son asociaciones privadas hay un filósofo ateo español que se llama Fernando Sabater Fernando Sabater representa en algunos aspectos este pensamiento laico Sabater con B corta Fernando Sabater dice que una religión es como un club de hípica o como un club de fútbol es decir es simplemente una asociación de personas a las que les encanta eso reunirse lo que pasa es que los que son aficionados a los caballos les encanta reunirse para ver correr caballos en cambio otras personas les gusta reunirse para ver que cante el padre Rossi o para ver que predique un sacerdote que se supone que es famoso o para ver que haya un concierto cristiano entonces hay grupos que son famosos en muchas partes del mundo uno de los grupos más famosos en el mundo católico es Alfareros este grupo de República Dominicana entonces para Fernando Sabatero una religión es un grupo de gente a la que le gusta reunirse para esa clase de cosas va a cantar la banda o la orquesta de Alfareros vamos vamos a lo ver Alfareros va a predicar no se quien oye vamos y lo oímos que va a haber una oración solemne que llegó al Corpus Christi que vamos a la quincena de la virgen de Ucupiña entonces que vamos allá para la virgen y la asunción y la gran manifestación entonces para Fernando Sabatero que es eso esos son los gustos de la gente otras personas coleccionan estampillas otras personas cazan mariposas otras personas sacan fotos de la estación espacial internacional mientras pasa sobre su jardín hay una asociación en Estados Unidos de gente que le toma fotos y películas a la estación espacial internacional mientras pasa o sea hay grupos para todo entonces que es una religión una religión es una asociación de personas una asociación de ciudadanos que debe garantizar el Estado a las religiones el Estado debe garantizar el derecho de asociación pacífica pero debe supervisar lo siguiente atención lo que supervisa el Estado en un régimen laico no laicista laico el Estado debe supervisar los métodos que utilizan por ejemplo esos métodos no pueden incluir tortura abuso de menores lavado de cerebro privación de la libertad etcétera los métodos que utilizan las posibles radicalizaciones si una religión empieza a decir mira tenemos que construir una bomba nuclear y tenemos que acabar con París radicalización el manejo de las finanzas que no se conviertan en una especie de paraíso fiscal o una cosa parecida las posibles tendencias de hegemonía o de acceso al poder que nieguen las libertades de otros grupos entonces en una perspectiva laica una religión es simplemente una asociación de personas que comparten unas determinadas opciones gustos y lenguaje y el Estado lo que tiene que hacer es permitir que se asocien pero con una cierta vigilancia vigilancia en términos de cuidado con las finanzas cuidado con los métodos esa clase de cosas cómo se debe manejar el espacio público en una perspectiva laica aquí es donde las cosas empiezan a complicarse teóricamente lean por ejemplo a Thomas Jefferson es muy importante leer a Thomas Jefferson o a George Washington porque ellos pertenecen a los que los norteamericanos llaman los padres fundadores los founding fathers y son los que de alguna manera diseñaron el tipo de sociedad que ha recibido algunos elogios como Estado laico uno lee a Thomas Jefferson o a George Washington y se encuentra con cosas bien interesantes realmente ellos pensaban que la religión era un bien solamente que es un bien que no debe dividirnos que no debe ponernos a pelear que no debe servir para destruirnos entonces en la perspectiva de estos founding fathers en la perspectiva de este tipo de personas las religiones si pueden hacer presencia pública pero con condiciones de equidad con respeto a otras formas de pensamiento de manera que siempre se respete libertad de conciencia libertad de pensamiento y libertad de expresión esto es tan claro en un país como Estados Unidos lo pongo como referencia porque el Papa Benedicto lo puso de referencia esto es tan claro que ustedes saben que la forma tradicional de despedirse los presidentes cuando dan su discurso sobre el estado de la unión siempre es y que Dios bendiga a América Dios bendiga a América para ellos eso es o sea ellos tienen claro que no están rompiendo nada pidiendo esa bendición se supone que la perspectiva laica entonces con respecto a la cuestión ética lo vamos a resolver a base de argumentos y de razones con respecto a las religiones una religión es una asociación de personas privadas que les gusta eso les interesa eso creen en eso y nosotros tenemos que garantizar la asociación pacífica de ciudadanos y cuidar los métodos las finanzas y las demás cosas que dije y con respecto al espacio público si se puede permitir espacio público pero debe haber debe haber que debe haber equidad y debe haber respeto a los demás bueno llegamos al plato fuerte queridos amigos llegamos al laicismo una de las preguntas más arduas una pregunta que yo creo que no abordaré en este momento es en que momento lo laico se vuelve laicista yo voy a exponer en primer lugar que es lo laicista y usted se va a dar cuenta de cuales son los límites que van apareciendo ahí en el modelo laicista que es el típico del nuevo orden mundial que es el típico del comunismo empezando por el comunismo clásico el marxismo clásico en el modelo laicista que es lo bueno y que es lo malo lo bueno es lo que determina el poder punto es muy chistoso porque el modelo laicista resulta prácticamente idéntico al modelo confesional solo que el modelo laicista es un modelo confesional al revés un modelo confesional que se vacuna contra lo religioso entonces lo bueno y lo malo es lo que venga del poder en el caso del comunismo es clarísimo como funciona eso de manera que así por ejemplo en China te dicen cuáles son las redes sociales a las que tú puedes acceder si tú tienes un correo de Google un correo de Gmail llegas a China lo más probable es que no puedas consultar tu correo el gobierno ha determinado que tú no debes ver tu correo o sea las cosas son de ese tamaño así funciona entonces lo bueno y lo malo que es o que son lo que determina el poder bueno y en nuestras sociedades occidentales aparentemente abiertas ojo el adverbio que pongo aparentemente abiertas en nuestras sociedades lo bueno y lo malo que es lo que determina el poder solo que el poder aquí no funciona por vía expresa de dictadura sino que funciona por vía parlamentaria por vía de congreso entonces es muy interesante yo tuve una discusión en la que participamos unos poquitos latinoamericanos y un buen número de españoles y la diferencia cultural entre nosotros y los españoles si que se notaba en ese diálogo porque la perspectiva de los jóvenes españoles ya es completamente laicista para ellos el final de la discusión es ya eso está aprobado aquí entonces el aborto es bueno pues si está aprobado o sea fíjate como esa ya es una mentalidad confesional pero una mentalidad confesional al revés el poder que en el caso de España pues es el congreso este de diputados el poder ya determinó que eso es bueno los vientres de alquiler están aprobados lo que esté aprobado eso es y es interesante ver como eso va permeando la sociedad en todas partes yo ya me he encontrado una gran cantidad de jovencitas y jovencitos pero con el debido respeto lo veo más en las niñas que en los chicos una gran cantidad de jovencitas que toman la postura de que si una cosa ya está aprobada pues ya es ya esa fue una conquista en concreto con lo que tiene que ver con el amor homosexual y con el llamado matrimonio igualitario para ellos o para ellas eso no tiene discusión ya está aprobado yo tengo ya gente en mi familia gente joven en mi familia que piensa de esa manera y los eslogans les ganan les pueden el gran eslogan cuando la corte suprema de justicia en estados unidos determinó que ningún estado podía prohibir que se aprobaran leyes es una formulación así toda como hacen los abogados pero que ningún estado podía prohibir que se hicieran leyes para aprobar matrimonio igualitario eso fue lo que aprobó la corte suprema de justicia en estados unidos el día que salió eso que abre las puertas a la aprobación del matrimonio gay en toda la nación no que haya sucedido pero ya están abiertas las puertas el gran lema que se repetía por todas partes era love won el amor ganó y la cantidad de chicas ecuatorianas panameñas mexicanas cambiando su perfil de facebook con las letras love won o poniendo el arco iris del lgbt y todas estas cosas es decir ya nosotros estamos en esto ya esto es nuestra realidad es decir lo que diga el poder y si el poder dice que eso es así y eso es así ese es el modelo laicista el modelo laicista supone una nueva forma de modelo confesional esta es una de las tesis centrales de esta charla y las religiones en el modelo laicista que son las religiones las religiones son restos superfluos de un pasado restos superfluos de un pasado y no debe haber lugar para la religión en el futuro a mediano y a largo plazo ustedes miren lo que está pasando en el ayuntamiento de madrid ustedes miren las posturas del primer ministro canadiense el señor trudo miren las posturas de este señor las posturas de ellos son muy sencillas o las religiones se acomodan a lo que nosotros estamos legislando o no hay espacio para esas religiones trogloditas jurásicas anacrónicas no hay espacio para esas religiones en canadá o sea realmente es una dictadura algunos lo llaman la dictadura del pensamiento único tienes que pensar así y no hay espacio realmente para la religión el único simulacro de religión que puede tener algún tipo de vida dentro de ese modelo de sociedad es la religión que sea acólita del estado es la única que puede caber la religión que a todo le diga si la religión que a todo le diga amén y hay personas que funcionan así entonces así por ejemplo hay dos sacerdotes uno de ellos jesuita otro de ellos diosesano que son muy conocidos en el medio español y son muy pero muy populares en España porque le dicen todo sí a lo que diga el modelo laicista el jesuita es el padre Maciá el padre Maciá todo lo que diga el estado está muy bien eutanasia está muy bien y anticonceptivos está muy bien y aborto está muy bien todo encuentra la manera utilizan su portentosa cabeza de teólogos para justificar cualquier cosa otro personaje que no trabaja tanto desde el punto de vista teológico sino más bien de la praxis política de izquierda es el famoso padre Ángel este famoso padre Ángel que es muy conocido por sus obras de servicio humanitario en la comunidad de Madrid es muy conocido precisamente por eso pero las posturas del padre Ángel no tienen nada que ver con el pensamiento oficial de la iglesia sin embargo es invitado de honor en todo tipo de foros y en todo tipo de platos dicen allá en todo tipo de escenarios es decir donde están los medios de comunicación ahí será invitado el padre Ángel porque se supone que ese es el verdadero cristianismo en Colombia ya tenemos uno o dos de esos sacerdotes hay un padre por ejemplo que como persona lo respeto mucho pero es exactamente este corte el padre Carlos Novoa es exactamente este estilo entonces todo lo que la sociedad vaya diciendo ahí están detrás los sacerdotes justificando como consecuencia de eso las grandes cadenas de radio y de televisión cuando necesitan a un sacerdote a quien llaman pues a Carlos Novoa incluyendo la visita del papa sucedió una cosa tan graciosa en mi país en septiembre del año pasado estuvo el papa Francisco y por supuesto la cadena más fuerte de comunicaciones en Colombia es Caracol Caracol Radio y Televisión entonces a quien creen ustedes que invitaron para que diera las explicaciones sobre el papa y sobre la iglesia al padre Novoa y resulta que la gente los mismos televidentes le mandaban y le mandaban mensajes a Caracol diciendo que está diciendo ese sacerdote porque realmente todo hay que decirlo el papa Francisco habló con mucho equilibrio y con un criterio pastoral muy hermoso en mi país en septiembre pero este hombre tomaba todo lo que el papa dijera y trataba de llevarlo hacia lo que resulta aceptable para el mundo de la izquierda esa es la perspectiva laicista entonces en la perspectiva laicista la religión solo tiene derecho a existir si está en función de en función de si tú nos vas a apoyar lo que nosotros estamos legislando tú vales como cura y te invitamos a la televisión y te invitamos a la radio y te invitamos a los debates entonces cuando hay un debate por ejemplo sobre si es bueno o malo el celibato sacerdotal pues a quien van a invitar invitan a este tipo de teólogos los que pensamos distinto no somos nunca invitados a esas grandes cadenas a mi me invita radio maría algunas veces me invita el minuto de dios algunas veces no todas atención no todas pero a mi no me invita caracola a mi no me va a invitar eso porque ellos saben o sea ya a estas alturas no quiero darme importancia pero a estas alturas demasiada gente en mi país sabe como hablo y como pienso y que argumentos tengo entonces a mi no me invitan entonces la religión para que sirve la religión sirve como justificante la religión sirve presta un servicio mientras termina de extinguirse que es el fenómeno que estamos viendo en Alemania muchas de las cabezas más visibles en Alemania incluyendo unos cuantos cardenales obran de esa manera y son útiles muy útiles al pensamiento único y muy útiles al nuevo orden mundial oh que más quieren estas cadenas de televisión y este Spiegel se llama no sé si es Der Spiegel o Der Spiegel Der Spiegel como que es el que este famoso esta famosa publicación alemana oh ellos son felices entrevistando a esos cardenales pero ya no voy a decir más nombres porque ya creo que me ha arriesgado bastante en todo caso ellos saben perfectamente ellos tienen perfectamente claro a quien invitan y dentro del pensamiento laicista esos son los únicos invitados la monja escandalosa por ejemplo hay una dominica que es un desastre la Sor Lucía Caram hasta que dije el nombre Sor Lucía Caram es un desastre hablando de todo comparando la vida en castidad con la vida de un actor pornográfico es decir todo tipo de barbaridades esa es invitada esa es invitada es decir el movimiento laicista solo reconoce como autoridad solo reconoce como legítima representación religiosa aquello que apoye lo que ya creemos y lo demás y los que no pensamos así pues somos asfixiados somos asfixiados primero en la indiferencia y después en las multas y en las amenazas y en las denuncias si ustedes quieren seguirle la pista a esto por favor documentense mire estas cosas uno tiene que saberlas porque estas cosas que yo les cuento de Australia por ejemplo como le hicieron el ataque mancomunado al cardenal Pell esa historia hay que conocerla lo que está pasando en Australia la represión en Canadá esas cosas lo de la iglesia que traiciona en Alemania esas cosas hay que conocerlas ¿por qué? porque nosotros vamos detrás hermanos porque es lo mismo que está pasando aquí exactamente lo mismo lo que sucede es que crecerá o no crecerá aquí dependiendo fundamentalmente de qué dependiendo fundamentalmente de los laicos nosotros es decir religiosos religiosas sacerdotes tenemos un papel que cumplir nuestro papel es mantenernos en lo que realmente somos nuestro papel es mantenernos en la alegría de nuestra consagración y en el testimonio íntegro del evangelio pero más y más nos van cerrando los micrófonos yo por supuesto ya he sufrido bloqueos oficiales en Facebook es decir que las autoridades de Facebook me bloquean mi perfil porque se supone que soy enemigo de la raza humana y bueno una cantidad de cosas que me han escrito entonces a nosotros nos van a intentar silenciar y nos ponen denuncias y nos quieren mandar a los juzgados hay obispos muy valientes que han hablado en estos términos como por ejemplo Cañizares o como por ejemplo Reikpla o como por ejemplo Munilla en Alemania son obispos valientes pero cada vez que uno de estos obispos se atreve a hablar de estos temas que son temas totem hace poquito estaba oyendo una predicación una disertación muy interesante del obispo Munilla él es obispo de San Sebastián allá en España y se le ocurre a este obispo hablar en España del mismo tema que yo estuve disertando aquí sobre ideología de género uy si él predicó eso el domingo a las 7 de la noche el lunes a las 7 de la mañana ya estaba la denuncia en el juzgado o sea lo que sigue en el laicismo es mordaza asfixia multa te callas porque te callas podrán afectarnos mucho y limitarnos mucho a nosotros sacerdotes obispos pero la gran alegría que yo tengo en esta reunión aquí en el auditorio de la universidad católica en Cochabamba es que la gran mayoría de ustedes son laicos y yo les quiero recordar a todos queridos laicos ustedes tienen una responsabilidad inmensa porque ningún gobierno puede darle indefinidamente la espalda al pueblo que gobierna ustedes tienen una responsabilidad inmensa queridos laicos bueno entonces vamos llegando a las conclusiones y las conclusiones son las conclusiones son de dos clases primera vamos a ver cuáles son los temas antropológicos que están implicados en este asunto los temas antropológicos son tres primero la cuestión de la verdad ya dejamos las tres cuestiones aquellas que ya estudiamos en las tres respuestas y ahora entramos en las tres los tres podríamos decir así dilemas en los que tenemos que entrar si vamos a tomar una postura responsable primero la cuestión de la verdad la cuestión de la verdad es un asunto muy serio por volver a unos de los temas que hemos hablado estos días el feto es un ser humano y debe ser protegido por la ley o no es un ser humano y puede ser desechado por la decisión de una mujer hay que tomar una decisión entonces la cuestión de la verdad es vital aquí teóricamente teóricamente creyendo en la buena intención de un hombre que admiro tanto como el Papa Benedicto teóricamente la razón humana debería dar para responder esas cuestiones pero entonces la cuestión de la verdad es urgente fíjate que la cuestión de la verdad no se plantea en el modelo confesional porque ya sabemos toda la verdad y tampoco se plantea en el modelo laicista porque en el modelo laicista la verdad es lo que diga el que manda yo no tengo que pensar te acuerdas lo que sucedía en el régimen nazi todos los mandos medios podían abstenerse de pensar no es que hay uno que piensa el Führer ya con que piense Hitler ya pensamos todos entonces la cuestión de la verdad es vital y esa es otra de las alegrías que he tenido hoy quiero decirla aquí en público siéntanse orgullosos de estos espacios que todavía tiene Cochabamba y tiene Bolivia siéntanse orgullosos porque hoy por ejemplo la disertación allá en la facultad de teología era exactamente sobre eso sobre la verdad y hay que volver sobre esos temas hay que volver sobre el tema de la verdad esto no es simplemente lo que conviene lo que interesa a nuestro grupo lo que está de moda lo que ya aprobó el Congreso yo espero que haya suficiente valor yo espero que haya suficiente fuerza en esta querida Bolivia haya suficiente fuerza para plantarse delante de aquello que es falso aún sabiendo que vamos a encontrar graves dificultades segundo está la cuestión del bien y el mal tenemos que volver a plantearnos problemas serios sobre el bien y el mal no es simplemente lo que convenga no es simplemente lo que quepa en un programa político así como tenemos que plantearnos la verdad tenemos que plantearnos lo que es bueno y que es malo por eso en contra de lo que muchos dicen yo pienso que esta es una hora excelente para el mundo académico yo esperaría que nuestras facultades especialmente las de filosofía y teología crecieran y florecieran pero con un vigor nuevo es muy necesario necesitamos que las facultades de filosofía no se dediquen únicamente a especulaciones quizás demasiado distantes necesitamos que entren en este tipo de temas pero de un modo comprometido de un modo muy coherente créanme que eso está haciendo falta y en eso se necesita mucha presencia de laicos la tercera gran cuestión fue planteada en el concilio vaticano segundo hace más de 50 años es la cuestión de la subsidiariedad que palabra es que es la subsidiariedad es un principio de organización de la sociedad según el cual las instancias intermedias son indispensables para el bien de toda la sociedad y aquí llamamos instancias intermedias intermedias es entre qué y qué entre el estado y el individuo el principio de subsidiariedad afirma que es indispensable para la buena salud de la sociedad que tengan su lugar su responsabilidad y su rango de acción instancias intermedias que quiere decir eso cuáles son esas instancias intermedias las instancias intermedias son las universidades este es el tiempo de las universidades yo esperaría Dios lo permita y eso mismo deseo para mi querida universidad santo tomás allá en colombia yo esperaría que las universidades tuvieran un reflorecimiento como instancias intermedias porque una universidad no tiene que ser servil con el estado y una universidad no tiene que disolver a los individuos la universidad está situada en un punto intermedio y por eso la subsidiariedad significa el principio de respeto a esas instancias que no son el estado ni el individuo otra los medios de comunicación particularmente la prensa prensa independiente esto es vital y esto hay que defenderlo a toda costa porque es ahí donde las dictaduras antiguas o modernas siempre quieren golpear primero quieren domesticar a la prensa a toda costa necesitan eso necesitan castigarlo necesitan multarlo en el gobierno en el pasado gobierno no el actual en el pasado gobierno que hubo en Ecuador en ese pasado gobierno se dieron tantas multas a los medios de comunicación que muchos de ellos simplemente desaparecieron el gobierno decía no nosotros no reprimimos pero como has cometido tal delito tienes que pagar una multa una multa que equivalía a que tienes que vender hasta los cordones de tus zapatos para pagar entonces la prensa libre es una instancia intermedia porque no es estatal y porque si aglutina fuerzas de individuos entonces este es un tiempo en el que hay que cuidar las instancias intermedias porque son ellas las que sirven de freno para evitar los extremos de una confesionalidad absolutista y los extremos de un laicismo asfixiante que otra instancia es intermedia nosotros los grupos religiosos las comunidades de creyentes defiendan de caridad defiendan sus parroquias defiendan sus grupos comunidades si tienen comunidades de base defiendan las cuidenlas háganlas crecer cada vez con más coherencia con más evangelio si tienen grupos de oración apóyenlos y manténganlos fuertes porque todo lo que ayude a salvaguardar al individuo frente al poder dictatorial de un estado es futuro para un país no nos sirve no nos sirve hacer desaparecer las instancias intermedias entonces las tres grandes cuestiones que se plantean en este tema del laicismo son que va a pasar con la verdad si estamos dispuestos a buscar la verdad con todas sus consecuencias que va a pasar con el discernimiento de lo que es bueno y es malo que va a pasar con eso y que va a pasar con las instancias intermedias por eso hay que defender las universidades yo quiero rescatar eso porque es que estos espacios no están en todas partes en todas partes no están por las noticias que me dan unos amigos ya estos espacios por ejemplo ya no existen en Venezuela ya no existe ya no hay posibilidad de hacer una reunión de esta clase con esta libertad para hablar así en Venezuela ya no es posible entonces esto hay que defenderlo en todo sentido los que puedan los que puedan apoyen también las instancias académicas de un modo que parece muy sencillo pero que es vital matriculense estudien estudien eso es apoyar eso es apoyar y yo realmente admiro lo que se está haciendo aquí con un esfuerzo muy grande a mi me maravilla no porque esté aquí mi hermano Ademar pero a mi me maravilla que estén haciéndose investigaciones de bioética con el nivel más alto que es posible en el país estén haciendo aquí eso hay que apoyarlo todo lo que implique esas instancias intermedias que ayude a canalizar las iniciativas de individuos y a fortalecer la presencia de un pensamiento libre todo eso ayuda a vacunar contra el laicismo finalmente mis hermanos entonces en que quedan nuestras propuestas primera otra vez ya la dije fortalecer la academia segunda esto vale mucho especialmente para los jóvenes que dominan esos temas más que nosotros los viejitos por favor redes sociales redes sociales hagan presencia en redes sociales difundan difundan usted se encuentra a un sacerdote que es valiente y está haciendo lo que tiene que hacer difúndalo difúndalo búsquenle seguidores retuite republique copia y pegue o sea lo que no le permiten en la universidad en la universidad se llama plagio en redes sociales se llama victoria claro copia y pegue copia y pegue hágalo y los likes si nosotros los católicos si nosotros los que amamos el mundo académico no hacemos esto nadie lo va a hacer esto hay que hacerlo dele visibilidad a las instituciones que están dando la pelea en las grandes cuestiones de nuestro tiempo redes sociales tercero hay que hacer valer los derechos actuales de asociación recuperarlos preservarlos y defenderlos para eso para eso que necesitamos necesitamos mucha ayuda pero ahí necesitamos laicos sobre todo abogados yo sé que a veces los abogados se quedan cortos frente a las artimañas de los poderosos pero créanme que cuantos más abogados preparados haya trabajando por las causas que valen la pena más difícil se la ponemos a los laicistas entonces necesitamos buenos abogados buenos de los buenos algunos de los abusos que trataron de cometerse contra comunidades religiosas en Ecuador en otro tiempo yo no le niego las cosas buenas que hizo el señor Rafael Correa hizo cosas muy interesantes y muy buenas pero tampoco voy a negar lo que les hizo a algunas comunidades religiosas yo vi la manera como ahorcaba comunidades religiosas por las razones que sean no me meto en las razones de él y solo les voy a contar una para que ustedes vean que esto es real y no me estoy inventando nada resulta que algunas comunidades religiosas allá pues atienden servicios de salud entonces el gobierno contrata a esas comunidades religiosas para que atiendan a algunas de las personas de lo que se suele llamar el seguro social es decir las personas que se supone que deben ser atendidas por el estado pero el estado lo que hace es subcontratar entonces subcontrataba comunidades religiosas y después de que subcontrataba comunidades religiosas pues obviamente quedaban obligadas a atender a estas personas con un problema luego el estado no les pasaba el dinero a tiempo que tenía que darles por esos pacientes entonces usted imagínese una institución privada sostenida por religiosas que tiene que atender porque si no atiende es un delito tiene que atender a todos los que el estado le mande pero el estado le paga seis meses después ocho meses después y mientras tanto de que vives y lo mismo trataron de hacer con los colegios entonces esa es la realidad y si nosotros no tenemos hermanos si nosotros no tenemos el apoyo de los laicos si nosotros no tenemos buenos abogados si nosotros no tenemos poder de convocatoria con padres de familia y con gente que en un momento dado haga las protestas que hay que hacer nos tragan vivos a todos a todos nos tragan vivos entonces hay que estar dispuestos a dar la pelea también en estos campos por eso hay que hacer valer los derechos de asociación cuarto por favor hay que formarse mucho más sobre estos temas mucho más sobre estos temas lean documentense sobre temas como esto del nuevo orden mundial mire hay gente que se mete en lo del nuevo orden mundial y saca unas conclusiones así como un poquito locas yo las llamo locas que es que la masonería que ahora los judíos que los sabios de Sion o los como se llama esto los rollos de Sion mire esa línea es estéril eso de ponerse uno a especular si el club de Wilberberg o la logia amazónica no es tanto la pelea por ahí no pierdan tiempo tanto con eso cuando yo digo fórmense es fórmense en estos temas que son temas fundamentalmente de historia de sociedad de filosofía de teología de teoría política fórmense por favor en estos temas tengan claridad en estos temas esto hay que formarse las especulaciones de que si hay brujos en este momento tratando de acabar con el mundo esas las dejamos para otro momento porque eso es estéril y se queda en las nubes lo que necesitamos es gente que comprenda mucho mejor los fenómenos que están sucediendo y que sepa cómo tomar acciones concretas que defienden que hicieron las queridas mis queridas religiosas en Ecuador que hicieron ah fueron inteligentes ellas empezaron a rodearse de buenos laicos y empezaron a rodearse de laicos que vieron la jugada que les estaban haciendo a las hermanitas y empezaron a dar la pelea y ganaron en más de una ocasión y se salvaron muchos hospitales y muchos colegios de religiosos y de religiosas en Ecuador se salvaron gracias a ustedes los laicos pero gente que estudia gente que se prepara gente que sabe para dónde va esto y por último no se nos olvide hermanos la única base posible de todo esto la única base posible de todo cambio siempre está aquí en tu corazón conversión personal si uno no tiene por dentro verdadera gasolina de calidad uno se empieza a asustar uno se empieza a asustar porque uno sabe que a medida que va manifestando lo que realmente piensa y va tomando opciones coherentes uno va siendo enemigos uno va siendo enemigos ahora Jesús lo anunció Jesús dijo hay de vosotros y todo el mundo habló bien de vosotros pero no es bonito hacer enemigos no es bonito no es agradable entonces como resiste uno al cansancio al desánimo a la exigencia y a los enemigos como resiste uno uno tiene que tener por dentro una fuerza y esa fuerza de dónde surge esa fuerza viene del Señor entonces realmente necesitamos procesos serios de conversión personal para vivir nuestra fe hasta el fondo no queremos esto si quiero decirlo muy claramente mi anhelo y mi nostalgia no son los tiempos de cristiandad no yo no tengo anhelos de que volvamos a ese pasado yo creo sin embargo que nosotros desde nuestra fe cristiana tenemos muchísimo y muy bueno que proponer y es nuestro deber proponerlo ofrecerlo a la sociedad muchas gracias por su atención Dios los bendiga aplausos aplausos aplausos